Te quiero como si fueras Consuelo de todo mar Estrellita de mi cielo Rosita de mi rosal Estrellita de mi cielo Rosita de mi rosal He subido veinte cuestas Tan solo por verte aquí He sufrido mil desaires ¿Por qué me digas que sí? He sufrido mil desaires ¿Por qué me digas que sí? La, 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 la La, 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 la Estrellita de mi cielo Rosita de mi rosal Estrellita de mi cielo Rosita de mi rosal Aquella flor de tu pelo Que yo te robe al partir De penas se ha marchitado Al verse lejos de ti De penas se ha marchitado Al verse lejos de ti Te quiero como si fueras Te quiero con toda el alma Y te lo digo al cantar Estrellita de mi cielo Rosita de mi rosal Estrellita de mi cielo Rosita de mi rosal Estrellita de mi rosal